Queridos amigos de Enlace 13, qué bueno estar nuevamente con ustedes. Y hoy quiero tocar un tema muy especial. Vamos a hablar del trabajo en equipo. Y es que definitivamente todos trabajamos en equipo permanentemente. La familia es un equipo, el hogar es un equipo, en la empresa tenemos un equipo, el grupo de amigos tenemos un equipo. Y el problema del trabajo en equipo no está en los equipos, está en las personas que hacen parte de los equipos. Por eso la invitación en este día es que nos alineemos para hacer de nuestro equipo de trabajo un equipo exitoso de trabajo, un equipo positivo de trabajo. Y para eso necesitamos una palabra clave, tolerancia. Tenemos que aprender a ser tolerantes con las diferencias de pensamiento. No todos piensan como nosotros. Tenemos que ser tolerantes con las imperfecciones de las personas. Trabajamos con personas imperfectas. Tu pareja es imperfecta. Tus hijos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, todos somos imperfectos. Y tenemos que ser tolerantes con esa imperfección. Pero también tenemos que ser tolerantes con los errores. Todos cometemos errores. No juzgues los errores de tus compañeros de equipo de una manera incorrecta. Sino simplemente recuerda, tú también te puedes equivocar. Y ese es el secreto para hacer que nuestro equipo de trabajo sea excepcional y marque la diferencia. Que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga. Chao, chao.